¿Cuándo llega mi dinero que va? No te preocupes, Diego. Está por llegar. ¿Y si viene por una ruta segura? Por la más segura que te puedas imaginar. El bajo perfil es lo mejor en estos casos. La trae un hombre cualquiera, por la calle y sin ninguna escuelta. ¿Te volviste loco? Ese maletín trae mucho dinero. Tranquilo. Arturo. Légalo. Vaya y tráigame ese maletín. Seguida, señor. Pero rápido, cabrón. Si lo hagas, vino. Chele más, cabrón. ¿Cómo te fue, cabrón? Bien. ¿Y el patrón? ¿No me venía con usted? ¿Qué importa? Dame el maletín. Ya me estoy desesperando. Quiero abrir mi billete y ya. Te aseguro que en diez minutos Arturo regresará con el maletín. ¿Qué tal que a tu hombre de confianza le da por traicionarte? Ante tanto billete cualquiera se fuerza. ¿Cómo se te ocurre? No vuelvas a preguntar. En este caso, es mejor tener gente de confianza. Orejas, voy por ese maletín. Ya sabes qué hacer. Enseguida, señor. ¿Y qué? ¿Este cabrón es de fiar? No solo es de fiar, sino que además es tonto, mudo y estúpido. ¿Qué onda? ¿Para dónde vas con tanta pesa? Taverna. ¿Y si todo sale bien? Eso por ti, eh. Espérame. ¿Qué va a tomar? Nada. Neceso un viaje. Pues coja un avión y lárguese. ¿Sabe de qué hablo? Un viaje futuro. Ustedes vende. Ustedes no tienen dinero para pagar. ¿En qué Dios se metió? No, grande. Esto es para ser. No, sí. ¡Ey! ¿Han visto a Arturo? Sí, se fue a la taberna. Hijo de perra. ¡Tetillas, que no! ¡Caga! ¡Tetillas! Pues si tiene dinero con su pagarnos, claro que se va a olvidar. ¡Rápido! Esto ya no me está gustando. Pinche oreja se está demorando. ¿Y cuál es tu preocupación? ¿No que ese pinche orejón era toda tu confianza? Ya me cansé de este pinche jueguito. Voy por mi dinero. Acompáñame. Don Diego. Sí, lo encontré. Le di de baja. El maletín no estaba por ninguna parte. No se preocupe que yo se lo encuentro. ¿Qué tal este cabrón quería robarme el dinero, güey? Lo bueno que era gente de confianza. En esta vida ya no se puede confiar en nadie, Carlitos. Ninguna. Ninguna. No. No mames, delfín. Baja eso. ¡Gracias! ¡Gracias!